Mi sueño es retirarme jugando. Si te dieran la oportunidad de escoger uno de los 12 equipos del Campeonato Nacional para retirarte, ¿cuál escogerías? Si me dieran la opción, con Heredia sería algo genial, porque sería como devolver lo que ellos me dieron. Para mí fue mucho, el simple hecho de que me pusieran en planilla, de que se hicieran cargo de mí. ¿Cuántas situaciones puede vivir un ser humano en 800 días? En el caso de Erk, Marín suma ese tiempo sin jugar y superó el cáncer por tercera vez. El tema fue, ahorita ellos me están pagando el seguro, entonces estoy metido en planilla de ellos, pero yo creo que no tanto como en el equipo, sino es como Jafet. Jafet es el que me tiene metido en la planilla, me paga el seguro, pero hasta ahí. Hasta ahí, pero para mí eso es genial, yo con Heredia no estoy eternamente agradecido y si solo el seguro me pagan, pues en buena hora, porque yo todos los meses tengo que ir al hospital, tengo que retirar medicamentos y es una ventaja, porque si no, no puedo hacerlo y es muy difícil, porque ya tendría que buscar trabajo. Ahorita por el momento estoy trabajando con una aseguradora, yo soy el vocero, entonces de ahí es donde estoy agarrando para hacer todo ese tipo de gastos. Ganemos en equipo el partido contra el cáncer. Entrenaba pensando, pero trataba de distraerme un poco, ya uno llegaba a la casa, y estar en la casa sabiendo que él estaba en un hospital, en un cuarto aislado, saber uno qué le están haciendo, cómo se siente, era duro, era duro, pero igual la fe siempre estaba intacta de que él iba a salir adelante. Le den la oportunidad, ya después de ahí yo veré si estoy o no, pero hasta el hecho de que ellos me den a mí la oportunidad y yo pueda entrenarme y pueda tener ritmo de competencia, ahí yo voy a ver si mi cuerpo está apto para jugar y los mismos médicos y todos van a ver. Y si no, entonces tomaré la decisión de hacerme a un lado con mucho dolor en mi alma, pero lo hago. Mientras tanto yo entrenándome solo, sí me entreno al siempre. Y en mis condiciones, lamentablemente el fútbol aquí, si usted no está en una cancha, no sirve para nada. Entonces, si igual usted está lesionado, usted llega a ser secundario de un equipo, cosas que no deberían de ser, pero bueno, eso ya es otro tema. Él hacía una pregunta de dónde quería jugar, a veces a mí me gustaría que se retire jugando a la par mía, creo que sería algo bonito. Entonces, sí, solo él sabrá cómo se estará entrenando para ver si está bien y se da la oportunidad de retirarnos, sea en primera o sea en segunda. 11 de noviembre del 2018, la última vez que Eric Marín estuvo en una cancha disputando un partido de fútbol. Entonces, he ido mejorando bastante, entonces eso me ha ayudado a motivarme y a esperar el día siguiente para ir a entrenar y tengo que usar la cancha a una hora, me afecta por el sol, pero es eso o nada. Porque yo ya puedo patear una bola, antes no la podía patear, ya puedo correr por lo menos 20 minutos, 30 minutos seguidos, antes no podía ni correr dos minutos. La relación entre el cáncer y el fútbol la describe de la siguiente forma. En todo este tratamiento, porque siempre es que cuando entraba uno, yo quería salir para volver a estar en la cancha y no para que digan, wow, qué madre más valiente, no, porque no, sino para que las personas entiendan que uno puede salir adelante de una enfermedad de esas, que la última palabra la tiene Dios, los médicos le pueden decir a usted lo que usted quiera. Gracias por ver el video.